Como hoy, como saben, se han facilitado los datos de paro, me gustaría hacerles una valoración y aprovechar esta comparecencia para hacer esta valoración de los datos del paro. Estos datos nos permiten ver el futuro con optimismo, aunque con prudencia, por supuesto, porque con todo el respeto y el compromiso que tienen los 151.000 personas que siguen en desempleo a día de hoy en Castilla y León. Creemos que la extraordinaria campaña de vacunación que se está realizando y el esfuerzo que durante toda la pandemia viene realizando la Junta de Castilla y León para sostener el tejido productivo de la comunidad está dando sus frutos y está permitiendo la recuperación de la actividad económica y el empleo a un ritmo más que razonable. Durante el mes de junio, 9.270 personas han abandonado las listas del paro en Castilla y León, lo que es una buena noticia, lo que supone un descenso del paro de casi el 6%, un 5,78 en concreto. Se trata, además, de un descenso que se produce por cuarto mes consecutivo. Desde el pasado mes de marzo, el número de parados se ha reducido en Castilla y León en casi 24.000 desempleados y nos deja muy cerca de los datos prepandemia, en la que entramos con casi 144.000 desempleados. Sin duda son buenos datos. Son, además, datos buenos en todas las provincias, que en todos los casos registran descensos superiores al 4,5%. Buenos datos también en todos los sectores, especialmente el sector servicios, como no puede ser de otra manera poder haber abierto sus negocios, seguido también de la industria. Tenemos un pequeño incremento del desempleo en el colectivo de sin empleo anterior, pero, bueno, como saben, estamos en un mes en el que finaliza el curso escolar y los jóvenes que han finalizado se apuntan al paro y esto pasa habitualmente. No obstante, hay que destacar que el desempleo entre los jóvenes se ha reducido también un 12% en el último año, casi cuatro puntos más que en el resto de edades, un impulso que va a continuar en los próximos meses con las políticas activas de empleo que estamos aplicando desde la Junta. Hoy también hemos convocado las ayudas del programa JOBEL, destinado a que las nueve diputaciones y los 60 municipios de más de 5.000 habitantes contraten a perfiles menores de 35 años. Está dotado con 3 millones de euros y nos va a permitir contratar hasta 300 jóvenes, así que esto puede ayudar todavía a mejorar los datos del desempleo juvenil en nuestra comunidad. Respecto a la evolución del empleo en términos interanuales, decir que también es positiva, hemos pasado de un incremento de más de 32.000 parados en 2020 a un descenso de 14.000 en este mes de junio. En términos absolutos es el mayor descenso que se produce en el sector servicios, con 12.500 parados menos, pero en términos porcentuales hay que destacar el descenso en construcción de un 17,5% y en industria, que es un 14,4%. O sea, dos sectores que dan estabilidad, como saben, al mercado laboral y que sirven de motor, están sirviendo de motor de recuperación. Al margen de estos datos hay otro que nos parece incluso más importante, que corrobora que la evolución del empleo en Castilla y León es muy positivo, y me refiero a los datos de afiliación a la Seguridad Social, que se han incrementado en el pasado mes en casi 14.000 personas, en concreto 13.613 afiliados más, lo que significa que en junio se han creado 14.000 empleos netos en Castilla y León. En estos momentos tenemos 924.000 afiliados a la Seguridad Social, que son 31.000 además, 357 más que hace un año. La tendencia, por tanto, es positiva en toda España, pero el comportamiento del empleo en nuestra comunidad nos sitúa muy por encima de la media, tanto en términos intermensuales, pero sobre todo en términos interanuales. Les digo la comparativa, mientras a nivel nacional, en el último año el descenso de paro ha sido del 6,4%, en Castilla y León fue del 8,6%. Es decir, estamos recuperando empleo a mejor ritmo que el resto de España. Somos la quinta comunidad autónoma donde mejor comportamiento ha tenido el empleo en mayo. Otro dato positivo es la contratación. El número de contrataciones se ha incrementado en Castilla y León el doble que en la media. Un 32% en Castilla y León, un 16% en España. Confiamos en que esta tendencia pueda mantenerse todavía en los próximos meses. Nosotros vamos a seguir implementando las medidas que tenemos tanto en empleo rural y local, que esperamos finalizar con todas las líneas ahora este mes. Hemos convocado ayudas también para incentivar la contratación de empresas con subvenciones de hasta 9.000 euros. Seguimos, además, habilitando ayudas económicas para apagar los daños causados por la COVID. Así que todas estas medidas esperamos que puedan seguir facilitando la mejoría y dando estos buenos datos para el desempleo en nuestra comunidad. Gracias por ver el video.